Comenzamos ya propiamente el tema este en el que vamos a hablar del servicio de directorio. Hemos hecho una serie de vídeos introductorios en el que hemos explicado un poco el funcionamiento del sistema PAM y el sistema NSS clásico, el que utiliza los ficheros ETC Password y ETC Shadow y demás. Es conveniente que los veáis, es conveniente que eso lo tengáis muy claro y algunos aspectos probablemente vosotros lo tenéis claro y otros no tanto. Probablemente lo que conocierais menos es lo de lo de NSS porque es un mecanismo, digamos, muy importante pero muy simple a la vez. Entonces muchas veces pasa desapercibido. Pero ahora lo que vamos a hablar es del servicio de directorio. Servicio de directorio, fijaros, primero antes de hablar siempre de cualquier tema lo que hay que buscar es la motivación. Es decir, esto realmente por qué se hace, qué se busca o qué se pretende y evidentemente entenderéis que no se hace por capricho y no se hace sin más. Es decir, nosotros tenemos un mecanismo muy bien implantado en los sistemas Unix que es el sistema de autenticación con fichero. Bueno y por qué no seguir utilizándolo. Es decir, ese mecanismo está muy bien pero ese mecanismo de autenticación por fichero es muy adecuado para usuarios locales, es decir, para usuarios que se autentiquen a una máquina. Ahora, si nosotros queremos obtener información de usuarios o queremos mantener la información actualizada de un usuario en diferentes equipos, ese mecanismo de almacenar en fichero ya empieza a ser más complicado de gestionar. Podríamos buscar una serie de soluciones como sincronizar los ficheros de tc power group y shadow de varios equipos o intentar utilizar esos ficheros de manera centralizada en un solo sistema u otras muchas. Pero esas soluciones, aunque son posibles, tienen unos inconvenientes importantes. Entonces realmente ya hace muchos años se plantearon diferentes sistemas para utilizar alternativamente a los sistemas de fichero, utilizar unos sistemas con una base de datos centralizada donde tuviéramos la información de los usuarios. Y no sólo para obtener, y esto es importante destacarlo, no sólo para utilizar usuarios, información digamos relativa a las cuentas de los usuarios de mi máquina, sino para almacenar información de usuarios en general. Y además para almacenar otra información que no está o que no está contemplada en los ficheros power y shadow. Es decir, que me permitiese además de guardar información sobre cuál es el directorio home, cuál es el nombre de usuario, cuál es el UID y GID y demás campos. Pues mucha más información. Es decir, cuáles son los números de teléfono, cuál es el correo electrónico en que me deje guardar una foto del usuario, que me deje guardar su dirección postal si es necesario, sus claves públicas SSH, certificados X509, bla bla bla. Es decir, un montón de información adicional del usuario que a mí me sería conveniente almacenar porque tengo que consultarla. Y que ese almacenamiento se produjese de forma centralizada en un equipo o en una serie de equipos de manera replicada, pero que me permitiese que cuando accediese a esa información, esa información siempre estuviese accediendo a la última información actualizada y no hubiese, digamos, discrepancia en esa información que estuviese en más de un sitio. Eso en los sistemas UNICE se implantó hace muchos años con un mecanismo que se denominó NIS, que lo desarrolló Sun Microsystems y que también se implantó en los sistemas Linux inicialmente. El sistema NIS era adecuado solo para la parte, digamos, correspondiente a la información de usuario de cuentas. No proporcionaba esta información adicional y además el sistema NIS tenía problemas importantes en su diseño desde el punto de vista de seguridad. ¿Vale? Porque cuando se implantó el sistema NIS, el tema este de descifrar la información y todo ese tipo de cosas, pues no era un protocolo muy adecuado. Con lo cual, se fue desechando su uso. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que ya en los años 90 y demás, pues se retomó esto y se empezó a utilizar un protocolo que se denomina LDAP, que es el que vamos a explicar en este tema. Y para explicar esta introducción, bueno, pues yo voy a pasar un enlace, o vamos a utilizar este enlace de la empresa Citrax. Citrax, es una empresa canadiense que tiene ahí una buena documentación de temas de LDAP, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues este manual lo utilizaremos en determinados puntos diferentes para obtener información sobre diferentes aspectos de LDAP. Aquí tenéis, digamos, yo os recomiendo la lectura de esta documentación, ¿vale? Y en particular, os comento una breve historia de LDAP, ¿vale? Que ahí vemos, realmente, LDAP no fue el primer intento, digamos, en los sistemas UNIT, o en los sistemas, digamos, informáticos en general, de implementar un sistema de directorio. Esta información, digamos, centralizada de usuarios, de grupos y de otras cosas que veremos que se utilizan en los directorios. Se hizo anteriormente, a través de esta organización, la International Telecommunication Union, que saca una serie de estándares, en particular los que se corresponden con los X500, en los que se definían, pues, el protocolo DAP, el protocolo de acceso a directorio, el Directory Access Protocol, DAP, son las siglas, pero que el DAP tenía un inconveniente enorme, ¿no? En aquel momento, es que DAP se implementaba sobre la pila OSI, ¿vale? La pila OSI fue una pila que fracasó en su competencia con TCP y P, por la complejidad que tenía de implementarlo y por lo complejo que era, ¿no? En general, y sabéis que la pila de red que triunfó y que se utiliza es la pila TCP y P, ¿no? Entonces, este protocolo DAP, pues, cayó en desuso. Luego hubo una implementación o una variación, digamos, de ese protocolo que se hacía a través de HTTP. Yo lo conocí en su momento, eso. Y permitía algo tan curioso, fijaros, hoy en día con el tema de la privacidad, para nosotros sería absolutamente inaceptable, ¿no? Que esa información sea almacenada así, pero yo recuerdo eso a finales de los años 90, utilizar DAP a través de HTTP y, por ejemplo, obtener el teléfono de un profesor de una universidad de Arizona, ¿vale? Y lo que hacía era bucear en una información que estaba en una jerarquía y, finalmente, ibas encontrando dentro de esa jerarquía la persona que ibas buscando y te proporcionaba esos datos que estaban en un directorio y que, bueno, accedíamos, finalmente, no directamente a través del protocolo DAP en aquella época, sino a través de HTTP. Pero, bueno, finalmente esto también terminó cayendo en desuso, apareció el tema de, o se extendió el uso de la web y demás y surgieron otras problemáticas y otros casos de uso, pero se retomó, finalmente, en los años 90, como os decía, y se implantó ya, finalmente, el protocolo que hoy en día está estandarizado para almacenar esta información, que es el EDAB. Probablemente, hasta ahora, vosotros habéis hecho uso de servicios de directorio y habéis hecho uso a través del protocolo LDAB, quizás no sabiéndolo directamente, o sabiéndolo, pero no mediante una implementación muy peculiar, que es la implementación que hizo la empresa Microsoft en el directorio activo de Windows, que es, entre otros protocolos, utiliza por debajo un LDAB. Lo que pasa es que, bueno, con las características que tiene el software de Microsoft, en lugar de implementar una funcionalidad, concretamente un software, normalmente lo que hacen es grandes aplicaciones que implementan múltiples protocolos y que le dan al usuario una interfaz única para ese conjunto de protocolos en una implementación muy peculiar que hacen ellos, pero realmente el directorio activo, el componente fundamental que está utilizando internamente es el EDAB. ¿Cuál es la característica fundamental de el EDAB? y por qué, por ejemplo, se decidió utilizar el EDAB como realmente base de datos para almacenar información dentro de las organizaciones de usuarios, de grupos, de equipos y de otra información más, y no se utilizaron otras bases de datos, por ejemplo, bases de datos relacionales para esta información. Se podría hacer, pero hay un aspecto muy importante que tenéis que entender con las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son geniales, son además muy duras, nos proporcionan, digamos, un tipo de información de una manera muy, muy, muy fiable, pero son muy adecuadas y están pensadas para información compleja que tiene relaciones. Es decir, la típica consulta que yo hago a un sistema de bases de datos y para que el sistema de bases de datos realmente es muy adecuado es dame las ventas que tiene el usuario tal, de tal día a tal día, que ha hecho en tal zona y que lo ha hecho después de las 3 de la tarde. Es decir, esa información compleja que nosotros tenemos distribuida en múltiples tablas y que finalmente se organiza una consulta que extrae, combina y me muestra a mí el resultado de todo. Y además, yo estoy completamente seguro de que eso no hay información duplicada, ni sea mezclado ni nada. Eso es magnífico a las bases de datos relacionales. Ahora, cuando nosotros queremos guardar información o queremos obtener información del tipo dame el UID del usuario root o dame el nombre del UID 0 y eso mismo lo vamos a preguntar 1500 veces en un día, no tiene sentido que utilicemos, digamos, un monstruo como una base de datos relacional. Es decir, una base de datos relacional para darme esa respuesta no es lo adecuado. Es lo que muchas veces se dice, sería matar moscas a cañonazos. ¿Me lo va a dar? Sí. ¿Yo puedo obtener esa información en una base de datos relacional? Por supuesto. Pero no es práctico. Sería mucho más adecuado utilizar otros mecanismos, otros protocolos, optimizados para este caso de uso que es muy concreto, muy peculiar, pero en el que la información es muy simple. La información es tan simple que realmente es información que normalmente está guardada en ficheros de texto plano en campos muy simples. Es decir, son información clave valor realmente. Hoy en día quizás podríamos optar por utilizar otro tipo de bases de datos no relacionales más sencillas y más rápidas para almacenar esta información. Pero en su momento, en los años 90, lo que se decidió fue montar un protocolo propio. Y este protocolo se montó, es el EDAP. Y el EDAP además, como también un aspecto muy importante que tiene y una diferencia fundamental con las bases de datos relacionales, es que puesto que el problema que va a solucionar el EDAP es siempre el mismo para todas las organizaciones, a diferencia de los sistemas de bases de datos relacionales, en los que yo tengo un lenguaje de definición de datos, en el que yo creo los esquemas peculiares para mi organización, ¿de acuerdo? En el caso del EDAP no tengo esa opción o no se utiliza esa opción, sino que los esquemas que utilizamos nosotros y el resto de las organizaciones del mundo mundial, si lo queréis decir así, son los mismos. Porque todos queremos la solución del mismo problema. Y la solución del problema es, dame el directorio home de este usuario, dime a qué grupos pertenece este usuario, dime cuál es el correo de este usuario y dime si este usuario pertenece a este grupo. Ese tipo de preguntas simples y ese tipo de preguntas facilonas, si queréis, pero que se hacen continuamente y que la dificultad aquí está en mantener un sistema grande y que me responda de una manera muy, muy, muy rápida, eso es lo importante, es lo que implementa el EDAP, ¿de acuerdo? Y entonces lo hace con una definición de datos, con la utilización de un esquema fijo, un esquema proporcionado por el protocolo, ¿vale? Que yo incorporo a mi equipo y entonces mi servidor EDAP incluye una serie de esquemas y yo mediante esos esquemas puedo interactuar con él. Luego también el protocolo EDAP no implementa solo el cómo se almacenan los datos internamente en una base de datos, el cómo se interactúa con ello, sino también él implementa un protocolo de red en el cual mediante una arquitectura cliente-servidor, desde un cliente EDAP nos comunicamos con un servidor EDAP para obtener la información que nos hace falta en todo momento. Entonces con EDAP lo que vamos a poder utilizar es un mecanismo en que uno o varios servidores EDAP, si están sincronizados entre ellos, proporcionan un servicio a través de un determinado puerto utilizando la pila de red TCPIP y los clientes que pueden estar repartidos en cualquier sitio que tenga acceso a esa red utilizando un TCPIP, acceden a ese servidor y obtienen la información de usuario, de grupo, de equipo una información simple, una información no compleja, una información no relacionada inicialmente, ¿de acuerdo? Y para responder a ese tipo de preguntas clásicas de dame el correo de este usuario, dame el UID, dame el GID, dame la clave pública, dame el certificado X509 o dame la IP de este equipo. Una información de ese tipo, no más información más compleja, no es lo que se almacena en EDAP y el protocolo EDAP se ha hecho muy habitual dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, dentro de los organismos que necesitan almacenar mucha información de muchos usuarios y mantenerla de manera consistente, ¿de acuerdo?